Bueno, Ministro, de la mano de la provincia se ha firmado un convenio para que una nueva comunidad de Río Negro tenga el acceso a Internet, a un servicio tan importante. Sí, así es. Uno de los principales ejes de esta gestión es llevar los servicios básicos a todos los hogares rionegrinos y eso incluye, por supuesto, la conectividad. No hay dudas que hoy no alcanza con la luz, el agua, el gas, sino que la conectividad ya es un servicio básico esencial para las familias rionegrinas. Las grandes ciudades no tienen problema para ello, pero las comisiones de fomento o las localidades de la región sur tienen a veces inconvenientes en lograr tener empresas que quieran prestar ese servicio porque a veces no es rentable. Nosotros del gobierno tenemos una política pública de invertir en esas localidades para que pueda llegar el mismo servicio que hay en las grandes localidades a comunidades chiquitas de la región sur. En este caso, firmamos un convenio entre el gobierno provincial y la comisión de fomento donde vamos a financiar a través de Altec, que es la empresa Delta Tecnología, con una inversión de 3 millones de pesos la llegada de banda ancha a una localidad que es El Caín, que es muy chiquitita, que está camino a la meseta, está muy alejada de la Ruta 23, que es nuestra primera experiencia de poder conectar localidades tan aisladas. Entonces, por eso la inversión es grande, vamos a poner dos torres en el camino de gran impacto y vamos a lograr no solamente llegar a los 100, 120 pobladores o familias que tiene El Caín, sino también a la población rural. Así que la verdad que estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando para que no haya ciudadanos de primero y de segundo en Río Negro, sino que todos tengan los mismos servicios y la misma igualdad de oportunidades. Usted la marca, una localidad muy chica, pero es importante que el gobierno siga trabajando en lo que es la conectividad y que cada rionegrino y rionegrina tenga el acceso a este servicio. Sí, así es. Hay muchas comisiones de fomento que están realmente aisladas o alejadas, mejor dicho, de las grandes urbes. Y uno de los desafíos de este gobierno, ya desde la época de Alberto que tiene como gobernador y lo tiene muy inclado la gobernadora Carreras, es muy importante que esos pobladores sigan eligiendo vivir en esa región y para eso nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de llevarle todos los servicios para que estén cómodos y puedan seguir desarrollando y sus hijos elijan seguir trabajando en el campo o en estas zonas. Y hoy sabemos que la conectividad es importante no solamente para el entretenimiento, sino también para educarse, para estar en contacto con los familiares, para que un agente sanitario pueda estar en contacto con un hospital de cabecera en caso de que tenga que mandar algún estudio de urgencia o que un médico de un hospital de cabecera pueda estar mirando en tiempo real alguna situación que está atravesando sanitariamente la ciudad o la comisión de fomento. Y eso es realmente importante, iguala derechos, amplía derechos y sobre todo nos pone en un marco de igualdad a todos los vecinos de toda la provincia. Gracias. Gracias.